En Independiente, Domingo fuera de los planes y Tevez lo confirma. Llegó la hora de uno de los capítulos más intensos del mercado de pases para Independiente. Los focos estaban puestos en Nicolás Domingo pero, sorprendentemente, la historia del regreso del jugador al club ha dado un giro inesperado. Lo que se daba por descontado, ahora está completamente descartado. Carlos Tevez confirmó lo que muchos temían, Domingo no vestirá más la camiseta del rojo. Y si sos nuevo, suscríbete al canal y activá la campanita de notificaciones. En conferencia de prensa, el entrenador El Apache reveló que el esperado regreso de Domingo no se concretará. Y así se cierra otro capítulo en esta ventana de transferencias. Permanezcan atentos a más noticias sobre rojo, porque en el mundo del fútbol siempre puede ocurrir lo inesperado. Y Carlos Tevez apunta a un refuerzo importante para Independiente, Christian Lema al acecho. La temporada 2024 promete novedades cruciales para Independiente. Carlos Tevez está decidido a reforzar a Independiente y ya apunta a un jugador para acompañar a Joaquín Lazo. El mercado de fichajes está plagado de especulaciones y movimientos estratégicos, y Tevez no se queda atrás en su afán por armar un plantel fuerte. El jugador en el punto de mira ahora mismo es Christian Lema, un defensa reconocido por sus sólidas actuaciones en Lanús. Tevez quiere que Lema se convierta en una de las piezas claves de la defensa, formando una dupla imbatible junto a Lazo. La búsqueda de una defensa impenetrable parece ser una de las prioridades del equipo. Con 39 partidos jugados en 2023, Lema está en forma y preparado para asumir nuevos retos. Su presencia aporta no solo consistencia defensiva, sino también una sorprendente habilidad en el juego aéreo e incluso aportaciones al marcador con algún que otro gol. No olvides dejar tu like, nos ayuda y motiva a traerte noticias diarias del rojo. Independiente está decidido a invertir fuerte para la próxima temporada, buscando reforzar todas las áreas necesarias para construir un equipo realmente competitivo. Además de asegurar el fichaje de Gabriel Ábalos, el interés por Christian Lema demuestra la apuesta por solidificar el equipo. Estén atentos a los movimientos de Independiente y a la posible llegada de Christian Lema, que promete sacudir el fútbol local y reforzar la ilusión de los hinchas por una temporada exitosa.